¿Qué qué? Ahora sí que se formó lo bueno Llegó el timbalero Suena el timbal, timbalero Quieren los rumberos, escuchan los sonar Debes descargar de principio a final Hacer coro, aplaudir y bailar Por eso suena el timbal, timbalero Que ya los rumberos esperando están Que se acaben los palos, que se rompa el cuero Anda timbalero, vamos allá Que se acaben los palos, que se rompan los cueros Anda timbalero, vamos allá Aguayachepa, los rumberos, ecua, timbalero Echamos acá Anda, toca Miranda Toca sabroso, toca bonito Miranda Los rumberos lo piden y ellos son los que mandan Anda, es verdad Tiene callejo, un sabor, tiene esquina Tiene tumbao que a todos domina, domina Anda, toca Miranda Con su hijo se siente orgulloso y eso es verdad Así lo asegura Freddy Miranda el papá Anda, toca Miranda Oye Belén Hasta que se acaben los palos, hasta que se rompan los cueros Que, 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 que Se acabó la rumba en México Vaya Mira, esta rumba es hasta mañana Oye, cuidado que se soltaron los diches Mira quien llegó Freddy Miranda Jr. Dale palo Dame mambo otra vez Mambo 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 a la char Muziek Yen, 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 yen Llegó Freddy Miranda Oye, llegó Freddy Miranda Camila para la pista Que pa'l bailador el timbal de Freddy es el que manda Llegó Freddy Miranda Y ahora vamos a mencionar a sus maestros de atusar Camila para la pista De parte de Freddy, Pato y Sánchez y Edgardo Morales Llegó Freddy Miranda Cuatro continentes no se pueden retirar Camila para la pista Pues en todos ellos puso a la gente a bailar Llegó Freddy Miranda Ven, 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 ven a bailar Camila para la pista Camina el chaleco, camina, camina pa' la pista Sabroso, Manolo Muchas gracias, Freddy A bala, ven, ven, ven Ya llegó el timbal Ya llegó el timbal El timbal llegó Oh 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 Gracias por ver el video